...debido al intenso frío que se vive, sobre todo en horas de la mañana y de la noche. La localidad de Patahuasi, ubicada en Cailloma, es la más afectada debido a esta ola de frío que trajo consigo temperaturas de 17 grados bajo cero. Hemos experimentado semanas pasadas hasta 4 grados a nivel de la ciudad de Arequipa y se espera que nuevamente podamos volver a esas temperaturas tan frías. En el caso de la zona alta, el extremo máximo de temperatura, la más baja hasta la fecha, es de menos 17 grados bajo cero en la localidad de Patahuasi. Este 20 de junio comienza la estación del invierno, la cual se estima será mucho más fría que anteriores años, sobre todo en los meses de julio y agosto. Este año las temperaturas están mucho más frías respecto al año pasado y también respecto a sus valores normales. Un invierno que vamos a empezar el día 20 con temperaturas más frías, respecto sobre todo a la zona alta, se espera que podamos alcanzar los picos máximos de 18, 19 hasta 20 grados bajo cero. En referencia a las costas de la región, ya no habrá presencia de neblinas en horas de la mañana. Los cielos despejados harán que las temperaturas vuelvan a recruecer. Igualmente han venido presentando un descenso también a nivel de la costa, cielos parcialmente nublados en horas de la mañana, pero esto ha venido mejorando también en los últimos días. Hoy día, lunes 13, ya amanecemos nuevamente con cielos despejados a nivel de la costa. Solo la parte central del Perú sigue experimentando estas nieblas y neblinas, pero ya va a ir mejorando en el transcurso de los días, ya que los vientos también están favoreciendo de que tengamos también a nivel de la costa cielos despejados. Finalmente se hace la exhortación a la población en mantener abrigados a sus menores hijos y a los adultos mayores, que son los más propensos, a contraer enfermedades respiratorias. Y en 15 días la presidencia del Consejo de Ministros podría declarar el estado de emergencia en la zona de alto ciclo.